Fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes que viajaban en un autobús de turismo y que fueron secuestrados el pasado 30 de diciembre. Así lo confirmó a través de redes el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. El rescate se habría logrado gracias al operativo interinstitucional, donde participó el Estado, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde expuso, acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal, que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, reveló a través de su cuenta de X que sí hay menores de edad entre los rescatados. Gracias al esfuerzo coordinado del Gobierno del Estado, la FGE, Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró rescatar a los 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre de 2023. Ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente. Las 31 personas en contexto de migración son de diversas nacionalidades, entre ellas Perú, Colombia, Venezuela y Honduras. El vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, confirmó que el rescate se llevó a cabo en el municipio de Río Bravo, gracias al esfuerzo coordinado del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. Además, informó que entre las acciones que se llevaron a cabo para localizar a los migrantes, está el seguimiento a los teléfonos de los migrantes secuestrados, el análisis de los videos que grabó el autobús y el seguimiento de las rutas donde se transportaban los migrantes. Con uno, Daisy Herrera.